En Daniel Gale Sotheby's International Realty, creemos que todos merecen un lugar al que llamar hogar. Un lugar del que estar orgulloso. Un lugar para sentirse feliz. Un lugar para sentirse seguro. Nuestra promesa es guiar a cada comprador y vendedor de vivienda con conocimiento, gracia y compasión. Nuestra promesa es mantener los niveles de servicio y compromiso que nos han llevado durante el siglo pasado. Creemos que todos merecen ser tratados con dignidad, respeto y que hacer lo correcto es la única forma de hacer las cosas. Este es nuestro principio rector. Lo justo comienza con nosotros. Nuestro compromiso comienza contigo. Gracias por ver el video.